El primero me dio una patada y una bofetada, el segundo me dio una patada y otra bofetada, el tercero me dio una patada en la cadera y una en la espalda, vino otro, me agarró de la camiseta para intentarme tirar al suelo y entró un delegado del campo por suerte para aguantarlo y que no me pegara más y que siguiera continuando. En el mismo momento el vestuario, el delegado de equipo y el presidente José y yo le dije al delegado que pulsara a los tres jugadores inmediatamente del club y esta tarde mismo bajaremos a la federación con la ficha de la padaria de baja, rotundamente, que eso no pisa más el vértice de Hadou en la vida.